Casi 200 personas murieron y al menos 1.800 resultaron heridas en Sudán por intensos combates que desde hace tres días se enfrentan al ejército y a un poderoso grupo paramilitar, según señaló la misión de la ONU en el país. El conflicto enfrenta en Khartoum, la capital sudanesa, al general Abdel Fattah al-Burhan, líder de facto del país, y al general Mohammed Hamdan Daglo, jefe de las Fuerzas de Apoyo Rápido, cuyas siglas son RSF. Juntos dieron el golpe de estado contra el poder civil en 2021. El lunes, la Unión Europea denunció que su embajador fue atacado en su propia residencia, aunque se encuentra bien. En la misma jornada, un convoy diplomático estadounidense recibió disparos, según dijo el secretario de Estado, Antony Blinken. Toda nuestra gente está a salvo e ilesa, pero esta acción fue imprudente, irresponsable y, por supuesto, insegura. Los habitantes siguen atrincharados en sus casas, la mayoría sin agua corriente ni electricidad. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, instó a los dos generales a cesar inmediatamente las hostilidades, que podrían ser devastadoras para el país y toda la región. Los jefes de la diplomacia del G7, reunidos en Japón, también urgieron a detener inmediatamente los combates. Y el estadounidense Blinken subrayó en conversaciones con los dos generales la urgencia de alcanzar un alto al fuego. Con respecto a la situación en Sudán, el G7 condena enérgicamente los combates en curso e instamos a las partes a que pongan fin a las hostilidades de inmediato. Las RSF aseguraron haber tomado el aeropuerto y entrado en el Palacio Presidencial, lo que el ejército negó. Por su parte, las Fuerzas Armadas dicen tener en sus manos el cuartel general de su Estado Mayor, uno de los principales complejos de poder de Hartum.